El candidato a la Cámara de Representantes, Libardo Cruz, recibe adeptos políticos y el respaldo de empresarios de la Jagua de Ibirico y Chiriguaná. Un constante crecimiento en adeptos tiene la campaña de Libardo Cruz Casado a la Cámara de Representantes en cada municipio que visite en el Departamento del Cesar, en la Jagua de Ibirico. El exdiputado Eduardo Santos Flores oficializó su respaldo al candidato del Partido Conservador y el número 104 en el tarjetón, ante todos sus simpatizantes, amigos y empresarios de la zona minera. Luego de su paso por el centro minero del Cesar, Cruz Casado llegó a Chiriguaná. Allí unos 500 ciudadanos lo esperaban en el establecimiento Los Aperos de Miranda para escuchar sus propuestas y así sellar su compromiso con el proyecto Al Cesar Loque es del Cesar. El joven empresario Abdul Dahil Ochoa lideró la reunión, donde además participaron Celín Saluma Dahil, los presidentes de la Junta de Acción Comunal Dilan Díaz y Yobi Payares Díaz, así como la lideresa Lenis Madrid Machado. Todos estos acompañamientos son sinónimo y fruto de trabajo hecho por Libardo Cruz Casado, amigos y los cesarenses que ya notan cómo está consolidada su campaña en el sur, centro y norte del Cesar, que se reflejará en las urnas este 13 de marzo. A construir lo que nosotros queremos para las aguas y para el departamento del Cesar. Solo no lo puedo hacer. Aquí estoy rodeándome de grandes amigos, grandes seres humanos que nos ayuden a construir y sobre todo a mirar cuáles son las necesidades por las cuales nosotros debemos llegar a trabajar desde el primer momento en el Congreso de la República. Juntos o unidos, haremos una gran fuerza y esa es la fuerza que hoy requeremos en el departamento. Aquí el compromiso es con ustedes mismos, que ustedes nos ayuden a construir lo que debemos llegar a trabajar desde el Congreso de la República, porque son ustedes amigos, familia, los que realmente están en el día a día, saben cuáles son las necesidades en las que nosotros debemos llegar a atacar. Llobardo es un gran amigo. Cuando yo fui diputado, él fue alcalde de Gamarra y vi todo el trabajo que hizo en Gamarra. O sea, a mí nadie me lo está contando porque estuve muchas veces en Gamarra acompañándolo al gobierno departamental en proyectos que eran gestionados por él como alcalde. Vi el avance que logró hacer en su municipio. Entonces eso queremos que se replique no solamente en Gamarra, que hoy lo saquemos a todo el Cesar.